Bacteria, mira que entramos acá Si no entro en la nueva serie, ya sabés que le va a pasar, ¿no cierto? me imagino Abrazo Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a un capítulo más de Minecraft Estamos acá en Megalandia, el server para la banda del amigo Paul que lo ha patrocinado Como ya saben, estamos obviamente con Paul, estamos con... Quédate quieto con la TV, ahí está, Kobe, Keimer Y también anda por ahí en México, Giro 101 Y recién andaba alguien más que no me acuerdo, el nombre que andaba por ahí paseando, no sé dónde La cosa es que vamos a darle al Ender Dragon, por eso estamos todos equipados con cosas de diamante Y vamos a decirle a los muchachos Ahí está, a darle átomos Obviamente los sigo porque ellos ya tienen todo listo, todo preparado Porque han estado laburando como negros Y yo me voy a llevar los laureles Pero bueno, cosa que pasa Y lo que sí, no sé qué tienen en las patas Que se me perdieron de vista Ok, hay que meterse por acá No veo nada Acá estamos Muy bien Estuvieron buscando Estuvieron buscando el dragón como loco Acá está el portal Mirá, vamos a entrarle ya mismo Oh, ¿qué pasó? What? Ah, pero, ok Acá está Mexiangelo, se ha unido también Bien, bien Está todo lleno de Enderman Por los dos no voy a me dar ninguno ¿A qué le tiraste? Au, químico Au Maldito bicho Maldito bicho Muere ese puto bicho Au, au, au Ah, me ha moro Me ha moro No, me ha mori Uh, se perdió la conexión ¿Qué pasó? Vamos a volver a darle play No sé qué pasó ahí Se perdió la conexión No sé qué onda Se cayó justo Cargando torreno Ahí está ahí What? Ah, el password Acrimizaron a golpe Los bicharracos Esos raros De los Enderman Vamos a agarrar Una armadura de nuevo Es cierto que hay que tener El espacio vacío ¿Qué pasó? No traje agua Eh No sé de qué hablo Vamos a agarrar rápidamente Este de acá Ah, y lo mataron A Paul Tengo las cosas De alguien Dice Kobe Gamer Vamos a agarrar 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 que necesito herramientas para me voy a agarrar pociones ahí le dije a paul que nos lleve posiciono resistencia al fuego de velocidad no ahí está, posiciono regeneración se buggeó otra vez, no sé qué onda con esto o se frizó, no sé qué onda uy, es loco ahí estoy ahora sí, a ver si ¿dónde vamos? ah, ahí maldito bicho ah, no tengo flechas me olvidé de traerme flechas, ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? ahí bajó, ahí bajó a ver si le podemos pegar ah, la mierda que está fuerte esto uh, me... ah, por acá me está castigo no me estira bueno, le voy a ser a la mierda que hay... acá... no Section me estira y, ahhh... ah... maldito bicho No, 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 no Ahora, yo vi Otra armadura Agua y bloques Agua y bloques, a ver Vamos a buscar agua Está medio raro el server O mi conexión Una de las dos cosas, porque no No me deja hacer nada A ver Supuestamente tengo buena conexión Ahí, pero no sé No sé qué onda Que no me deja hacer nada A ver, vamos a ver si me voy a ponerla bien Pero está raro No, estas son todas cosas de cuero Nada No, nada No, aparentemente Se ha caído la conexión Aunque no me figura Como que se ha caído Vamos a pedirle que me lleve Así recupero todo Tenemos por acá Poción de velocidad Yo creo que voy a usar una de estas Esto no Esto tampoco Todo Poción de regeneración Venga Y nada más Ahí creo que ya me sumonió Porque cuando Hace esto que no me deja Abrir los cofres Es porque me sumonió Supuestamente Acá está Me hará más dura Que vaya a saber dónde quedó Ahí está Claro que sí Bien Vamos a Ah Muy bien Ahora corremos A ver dónde quedaron las cosas Tienen que estar por acá No recuerdo dónde me mató Y como no tengo En este mapa En el 1.1 1.11 No tengo Los mods No sé No me marca el punto De muerte Ni nada de eso Pero creo que ya fue Creo que fue por este lado A ver No las veo por acá Están acá los Cosos estos Y yo corrí Para aquel lado Me parece A ver Creo que corrí Sí Porque acá estaba el pilar Y yo creo que Rajé por este lado Me parece No Agarré una reja Ok Un cacho de reja Agarré Bueno Miraré Mientras Creo que mientras No me meto en la pelea No pasa nada Se le bajaron la mitad De la vida Mirá Acá está Mirá Genial Entonces ahora sí Vamos a poner Todo esto Rápidamente Ahora sí Toma Coma el flechazo Ven acá Bicho No, bájate Guacho Ya, ya no lo veo Ahí viene Uh, mirá Qué palo que se dio Ah, cuando le tío No se le puede Tirar flechas Aparentemente Pero así Le pegamos las patas Mirá El cabo Aquí viene Uh Este Esto es la mierda Bicho hijo de puta Esa es la re Peque Mirá Qué grande Y Toma Ahí se murió Ahí está Muy bien Kiwi Games Lo mató Muy bien Bichos de mierda De mierda Es que me pasa Ok Pero por lo menos Matamos al Ender Dragon Al Ender Dragon Ahí está Ahí está Le pedimos A Paul Que nos lleve Ah, no Está acá Se murió Paul También Nivel 32 Mirá Por matar El bicharro El bicharroco ese Mande Me bajó en todo Ah Ahí está Ahora tengo Dos cosas de todo Pero bueno Ahí está Ahí está Ahora sí Y acá Acá quedó Algo Quedó Como un huevo No Qué es Una especie De huevo Pistones Para qué Quieren pistones Es eso Está muy Loca Esta gente ¿Por qué Me pegan Estos bichos De mierda Me odian Estos malditos Bichos Chao Me fui al carajo ¿Y esto? Ah, ok O sea Matar al Ender Del Dragon Es como El final De Manta No lo sabía Ahí está Ahí volví Y volví en pelotas Ah, no Ahí está Muy bien Gente Así asesinamos Al final Al Ender Del Dragon Así que Igual el server Sigue abierto Sigue la gente Sigue acá Siguen construyendo Cosas Si quieren venir Aprender Cómo carajo Hicieron todo esto Venga Pregúntale a Paul Que es el que ha hecho Casi todo De hecho Acá se hizo Una Granja De pollos Automáticas O sea Se prenden acá Ahí en ese cofre Caen los huevos Y caen los pollos Ya muertos Así que Bueno Muy bien Matamos al Ender Dragon Vamos a ver si lo podemos matar Después con Bacteria Y Lobolito Y Gadmier Que va a estar Medio jodido Aparece los cuatro solos Pero veremos Qué onda Hasta acá Dejo señores Nos vemos la próxima Adiós Buenostra Gente Estamos Me trajeron a la mansión Estos muchachos Me andan Me andan Llevando de paseo Por Por todo este Minecraft Por toda esta Nueva Nueva versión Y me han traído A la mansión Vamos a ver Que hay en la mansión Dicen que hay nuevos mods Aparentemente Es mouse Perdón Ahí hay uno ¡Uy! Tiene un hacha ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Mira como! ¡Uy! 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 Me pegó un sacudón Me sacó Media vida de agua ¡Uy! 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 ¿Y esto? ¡Uy! 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 Suelto ¿Qué suelto? ¿Una esmeralda? Sí Esmeralda Suelto Vamos a tomar de nuevo Pega muy duro Estos bichos Allá hay otro ¡Au! Puto esqueleto ¿Qué suelto de mierda es la puntería que tiene? ¿Qué suelto de mierda es la puntería que tiene? ¿Qué suelto de mierda es la puntería que tiene? Toma, dos flechazos y a la lona Vamos a ver la experiencia Ah, eso me parece que es nada Ahí no hay nada Hay una grana Ah, mira Una especie de... Huerta No es tan grande la mansión, ¿eh? Parecía más grande la escuela Ojo, hay salas que todavía no hemos revisado Como... Esto de acá aparentemente es un patio Ah, mirá, un hacha de hierro tenía uno de los... Mirá cómo cambiar esto del lugar. Ahí está. Es como una... Es como una sala interna, no sé. ¿Esto se va a algún lado o no? Ah, sí, o sí. No, 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 no se va a ningún lado. Parecía que sí, pero no. Creo que ya vinimos por acá, Paul. Sí, ya vinimos. A ver, vamos a ver de dónde salió el esqueleto, que salió por acá. Primer piso asegurado, me dice. Mirá, ahí. ¿Qué hace esta palanca? Ah, es como una cárcel, nomás encerrado. Mejor saliente que me encierre. Sí, es una especie de cárcel esto, mirá. Vamos a bajar una lucita. Ahí está. Por la duda, no entro, porque este me va a encerrar, chicos. Jejeje. Acá hay como otra cárcel más. Anda, se fue. Ahí está. ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está Paul? Se me acaba de perder Paul. Eh... Bueno, se metió Paul, vamos a ir a la escalera, vamos a ir a revisar el segundo piso. Esto tenía otro piso más. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá está Paul. No sé un carajo. Acá no hay nada. No, 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 no No, 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 no. No. Ahí está, y lo vamos a poner a Paula acá. Mientras vamos a comprar un video de la mansión, ahí está, mira aquí. ¿Y eso? Se vuelve a construir, mira. Me parece que lo voy a llevar. No. No, ahí no lo dejo. Vamos a investigar un poco más. En lo que vuelve a Paula. Aquí hay una especie de mesa. No, 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 no. Vamos a hacer mierda. Medio corazón. Me dejaron en medio corazón. Y dejaron la esmeralda. Bien. Este es como la habitación, mira, son como camas. Está peor la mansión, está complicada. Otro más. Toma. Verré. Mirá, cuando le metes un flechazo de lejos no se mueven. Este me vio. Había otro por ahí. Ahí vengo, voy a comer. Dice. Kiwi Gamer. Te vi. Así hace el piola. Bueno, vamos a poner lucecitas por acá. Tengo flechas, tengo. Tengo pocas. Pero mira qué puntería. Hay una ahí, me parece, ¿no? No. No. Una biblioteca. Uh. Uh, pará que me sacó. Me sacudió. Hijo, mira como... Maldito bicho. Es la vida que me sacó un flechazo. ¿Qué era eso? No, 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 no. No, no. Maldito esqueleto. Maldito esqueleto. Uy, sacó tanto un flechazo. Vamos a buscarlo a Paul. A ver si llego. No, no llego todavía. Ok, vamos a seguir. Paul, eso era del... Del creeper. No me esperaba un creeper acá adentro, realmente. El piso arriba pareciera más grande que el piso abajo. Qué loco. Qué loco eso. No, no, no. Corre, 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 corre. Au, au, au. Estamos llenos de bichos ahí adentro. Estaba desarmado ese. Qué onda. No lo sé, señor creeper. Muy bien, ahí es como una mesa de consejo. Está buena la mansión. Está copada. Esto, una... Ah, mira, una cama como si fuese la habitación del rey, o algo así. Él manda más. ¿Y eso? Zombies. Buenas noches, señores, zombies. Adoran a los pollos. Adoran a los pollos. ¿Qué es esto? Tienes un pollo gigante acá adentro. Qué re loco este tipo. Bueno, a este lado está todo limpio. No hay nada. Ya matamos a todos los chobis. Vamos a revisar el otro lado. Porque los estoy escuchando que hacen ruido. Bien, ahí llegó Paul. Porque ya se llevó sus cosas. ¿Qué es aquello? ¿Una calavera? Ok, nada por acá. Muy bien, nada por acá. Hay un tercer piso... que viene ahí. Es un zombie. No se ve nada, uy Me va a salir alguno de la habitación, de alguna de estas habitaciones me va a hacer mierda Toma Te vi Pero no hay nada Toma Recontra, moriste ¿Y este? Ah, es un... Zombie con enamora encantada Bueno Nada, un salón Pero que... Cómo me equivoco Qué hijo de puta Soy uno, mirá Mirá que tiro le metí Nada Ah, mirá Tarde me viste Tarde me viste Tarde me viste Vamos al último piso ¿Dónde carajo estoy? Ah, estoy arriba, mirá Un copre Un disco de vinilo Qué es eso, vamos a llevar Vamos a llevar todo Vamos a llevar todo Recuerdo Vamos a comer A ver Y... ¿Dónde estaba? Había visto una entrada por acá Acá Vamos a ir a ver arriba Toma Pero al pedo voy a hacer una fecha En este boludo Y me quemó encima Mira, otra está todo un pollo Mira, otra está todo un pollo Mira, otra está todo un pollo ¿Qué era? Es un esqueleto La rey La rey Estaba duro ese esqueleto, che No me vio, no me vio ¿Son como magos esos? Malecina, no? Cuatro flechas me quedan Cuatro flechas me quedan Dos Au Ok, me quedé sin flechas Ole Me mató Jejeje Bueno Hasta acá dejamos Está linda la mansión, está complicada Está... Difícil, está dura Hola Señor No le puedo aportar al señor Uh, ahí sí le pegué Se me van a venir los golems encima ahora A ver Hasta acá lo dejamos gente Nos vemos la próxima Recuerden participar Recuerden que en la descripción de todos los videos del Zodok Megalandia Está la IP Para que puedan entrar a jugar con estos muchachos Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!